Hoy estoy en Barcelona, que me he bajado en Plaza España. Ahora toca subir andando hasta Montjuic para ver los cuartos de final. De momento tengo que subir hasta ahí arriba. Hay un montón de escaleras. Un montón de aficionados de aquí por el Barça ya, por los alrededores. Y eso que son solo las 6 de la tarde. Mucho ambiente ya, la gente viene con tiempo. Mira toda la gente que viene ya. Hay algunas escaleras mecánicas como esta, para evitarte un cacho de tantas escaleras. Pero bueno, que ahí hay que subir. Bueno, pues desde aquí hasta el campo calculo que son unos 20 minutos aproximadamente. Así que nos vemos arriba, que además hoy voy a estar con la selección de creadores. Con bastantes de ellos, que ahora veréis. Bueno, ya estoy arriba. No se ve, pero ahí está el estadio de fondo. Mucho ambiente por aquí, ¿eh? Y son las 6 y media solo. Me voy a acercar un poco, que se escucha bastante ruido y se ve bastante gente por ahí. Parece que la gente se reúne, ¿no? Para animar un poco al equipo, para calentar el ambiente. Bueno, pues ahora estoy haciendo un poco de tiempo. Los compañeros que están de la selección de creadores están por ahí en todo el follón. Que querían ver el bus y tal. Hay abucheos. No sé si se escuchan. Algo pasa. A lo mejor es el bus del PSG o lo que sea. Bueno, yo estoy por aquí tranquilo. Voy a hacer tiempo y luego para adentro que os voy a enseñar la experiencia. Que ondear la bandera va a ser una cosa histórica. A la gente como le gusta, ¿eh? La gente escucha ahí unos silbidos y tal. Y bajan corriendo, ¿eh? Para ver qué pasa. Muchos abucheos. Algo pasa. Yo creo que es el bus, ¿eh? O algo del PSG. Bueno, ya estoy en compañía de varios de ellos. Valentín, que no paran de pedirles fotos. Ahí es súper estrella. Por un guapo, por un guapo, por un guapo. Y se agarra de camuflaje con gafitas que no se las quita, ¿eh? Va protegido. Camuflaje con gafitas que no se las quita, ¿eh? O sea, ¿cómo viniendo de donde viene ese gafas? Que no sé de dónde va. Pero la clase la tiene, eso lo sabemos. ¿Viniendo de la casa de ese gafas? Han llegado aquí. ¿Quieres que me faltaba por aquí, Exxad? ¿Cómo listas o no? Falta gente. ¿Qué opinas de la impuntualidad de los demás? Increíble. Por hotel y como siempre tarde. Ahora llegan tarde. Arnau y Lloven llevan aquí desde las 4 y llegan tarde. Yo llevo aquí esperando 10 horas ya. Nah, toca llegar, hombre. Vamos, sí, vamos, fuerza. Bueno, estamos en los interiores del estadio. ¡Hostia! Ahí está el campo ya. Mira, veis que un club. Mira, por hotel y por hotel y grabando también. Ahora vamos para el vestuario que nos van a dar la ropa y todos nos van a explicar qué es lo que podemos hacer. A ver si me dan mi mochila que todavía no me la han dado. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, cuántos? 3-0. Ah, yo digo 3-1. Yo he dicho empate a 2. Gracias. ¡Wow! Mochilita de la Champions. A ver, a ver. Mira ahí. Vale. Unos calcetines, ¿no? Creo. Unas zapatillas. Y la ropa. Bueno, ahora lo vemos. Ya estamos, bien guapos. Mira, Arnau, qué bien te queda, ¿eh? ¿Qué ha quedado bien o no? Qué elegancia. ¿Qué tal? De futbolista, cara. Listos. Ahora nos pondremos una GoPro y para el campo. Mira, Valentín, que parece Iron Man. David, predicción para hoy. Mi predicción 2-2. 2-2 y clasificar más. Has dicho lo mismo que yo, vale. 2-2. Nos acaban de dar un chalequito y una gorra para ir así de refachero como yo, Betty. ¿Qué tal con gorra? La verdad es que no me veo mucho, ¿eh? ¿Verdad, Valentín? ¿Gorra no o no? A mí no me queda muy bien la gorra, ¿no? Estoy raro. Estoy raro. No, no, coño, un pedazo de gorra. No, si la gorra bien, pero yo no. No, no, la gorra bien, lo otro la gorra. El peor es el mogolo. Con la GoPro preparado para grabar, ¿eh? Preparado para la guerra. La gente se piensa que somos de Vice Saint-Germain, ¿eh? ¿Nos han pido a nosotros? Ahí no está bien. Pues ahí está toda la afición del Vice Saint-Germain. Y de momento el campo, a ver, está medio vacío, pero queda una hora prácticamente. A ver, tú que eres el más francés. Están muy nerviosos, te veo hoy diferente. Estoy muy diferente, estoy nervioso, tío. Al final estuve ahí en París, ahora que en Barcelona, no sé. Bueno, ¿qué me te va pasando? Es que además tú eres el típico que siempre habla, siempre estás de broma. Ya, yo estoy serio. Hoy está apagado. ¿O no está? ¿A que sí? Se agarra hasta hoy muy serio. Se agarra no vale para nada hoy. Oye, pero es que estoy tenso. Pero bueno, ojalá sea un buen partido. A la salida, a la salida. Y haya goles. Y haya goles que haya un buen partido. Bueno, pues por ahí tenemos los jugadores que han salido a calentar. Los del Barça. Por aquí los tenemos. Queda poco ya, ¿eh? Este tío se ha recorrido Bernabéu, Metropolitano. Y ahora... Es increíble, es increíble, tío. No se pierde una. La selección, chaval, en la selección de lo que estés. Salimos, salimos al campo ya. Madre mía. La afición a tope, ¿eh? Muy emocionado en este equipo, ¿eh? Yo creo que... ¡Ah, estoy nervioso, güey! Qué guapo, qué guapo. Vale, vale, vale. Vamos. Qué guapo. Tremendo ambiente, ¿eh? Qué pena que queda que no se ha de tan nuevo. Sería ya la leche. ¡Ah, nadie! Tremendo ambiente, ¡há, nadie! Tremendo ambiente, ¡há, nadie! Tremendo ambiente, ¡há, nadie! a mi un menor de comunicación vamos Juanlu como ha cambiado la vida en un año salen, salen, salen los jugadores vamos Arnau ahí salen los jugadores, Jove se me está haciendo larga la espera, no empieza el himno vamos vamos Polo, con una mano como si no hubieras mañana, Jove dale, dale, dale dale, exhalen, dale la Champions vale, vale, recogemos para adentro, para adentro recogemos, ¿no? recogemos, ¿no? madre mía y es para adentro que nos caemos que nos caemos voy, voy, voy no puedo correr más ya, si me voy a caer está bien, está bien me he mojado entero, bro ya, ya, ya y os he chorreado también todo este relozo pero bueno, es lo que es ay, 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 que me caigo vamos Polo bueno, pues ha estado muy guapo, eh el brazo chorreando de claro, de todo el césped pero muy bien la verdad es que la experiencia es muy top el lindón de la Champions tú con el lino del Barça como me lo he costado, chavales muy guapo, muy guapo gol del Barça lo que pasa es que estamos esperando a buscar el sitio todo el mundo celebrando aquí a tope bueno, empieza la 2-1-0 bueno, ya estoy sentado y justamente no sé si ha picado penalti a favor del Barça o simulación de los jugadores del PSG simulación, ¿no? ah, falta ah, vale, falta de roja falta de roja, vale falta de roja, falta de roja fuera del área vale, confirmado ha sido expulsión a Araujo y falta al borde del área y mi pregunta es yo casi que me hubiese preferido a María y penalti que una expulsión en el minuto 30 que quedan 60 minutos queda muchísimo, ¿eh? un penalti pero si es 11 contra 11 es que ahora 60 minutos con uno menos bueno, a ver qué pasa a ver la falta va a chutar afuera, afuera afuera gol del PSG 1-1 1-39 queda mucho partido, ¿eh? podrá sufrir para el Barça porque queda mucho partido todavía y con uno menos la afición del país en Germán loca como no podía ser de otra manera con los carros de agua fuera de aquí en Montjuic bueno, queda mucho queda mucho pero el partido se ha complicado en verdad encima no me había dado cuenta que el gol ha sido de Dembélé no podía ser de 8 PSG atacando los últimos minutos viene a poner gole antes de que acabe la primera parte ahí va en papel gol del área fuera ataque del PSG puede ser la última de la primera parte bueno, el PSG estaba apretando en normal los últimos minutos creo que al Barça se le va a hacer largo el partido pero bueno, tiene que aguantar como pueda de momento va empate el PSG va a apretar bueno, 45 minutos todavía bueno, acaba de empezar la segunda parte a ver cómo va sobre todo el Barça tiene que resistir las embestidas del PSG van a ser muchas tiene pinta está buena ocasión clarísima creo que ha sido Dembélé clarísima si quieres hacer algo en vivo bueno, lo vas a subir porque viene el gol me cacha una madre es que para mí si no lo van a inclinar tiene pinta que va a llegar en cualquier momento ojalá que entra en minutos yo qué sé 80 o algo como llegue ya queda mucho si es que 40 minutos 53 todavía falta 35 por lo menos que ha dicho 1-2 minutos 53 se veía venir la verdad acaban de expulsar a Xavi supongo que le habrá dicho algo al árbitro porque ha ido ¿qué ha sido? una patada ah, ha sido por una patada ah, vale, vale pues una patada no lo he visto bien bueno, pero ha ido el árbitro ahí directo a sacarle roja está caliente está caliente Xavi está ahí haciendo gestos tal, bueno partido caliente que queda mucho que queda con 40 minutos eh que da la vida muy bien con ocasión para el Barça la ha llevado dos ocasiones seguidas ha reaccionado un poco a Pablo y Larba sabe un poquito que tiene que salir porque 40 minutos ahí atrás es muy difícil aguantar penalti falta penalti penalti a favor del paisaje del mes wow, se lía va a ser al borde al borde no sé si era dentro o fuera bueno, lo revisaba el Barça ha sido ahí, ahí al borde no sé si dentro o fuera va a chutar Mbappé la boca le ha sido dentro del área penalti revisado como lo marque 2-3 560 2 veces paradísima va a chutar ya gol minuto 60 nada, queda muchísimo y el PSG se pone unos 3 es que ahora mismo está el partido para que caiga alguno más del país en el MN ahí ha celebrado con la oficina del PSG bueno la gente parada es normal eh, lo entiendo ah, no, no parecía que sí, ¿no? parecía que había pitado penalti pero no, ha hecho como el gesto pero parecía que sí pero no bueno, dudoso dudoso minuto 84 falta a favor del Barça peligrosa ahora el Barça la verdad es que ha dado un paso adelante lo está intentando por lo menos es difícil por un juego al menos es complicado pero por lo menos tiene que intentarlo y morir en el intento hay que dar un paso adelante a ver, falta peligrosa eh, cuidado dentro uy, tiene un aroma se la ha comido un poco nos quedan un poco más de 5 minutos más el descuento un poco contra el PSG el Barça nada chuta contra el defensa lo ha tenido el Barça él está lo está intentando lo está intentando la picada del MN el MN se lleva la picada de la noche brutal la brutal picada no hay nadie atrás no hay nadie 3 contra 1 del Barça o sea, del PSG la falla la falla la para 3-7 no, no no qué pena porque el Barça ha rechazado veces mala suerte la verdad mala suerte mala suerte ha sido mala suerte chicos hemos perdido hoy lo han intentado hasta al final bueno 1 a 4 se acabó 1.89 bueno pues ya voy camino al coche estoy solo ya me he despedido de mis compañeros y todo y bueno más que nada deciros a los culés que mucho ánimo yo creo que habéis peleado hasta el último minuto de hecho los últimos minutos habéis apretado bastante y habéis tenido al PSG ahí contra las cuerdas en dos o tres ocasiones pero es que era muy difícil desde el minuto 30 con un jugador menos es que es prácticamente imposible como he comentado es que en ese minuto el minuto 30 es mejor que te piten un penalti en contra y amarilla que una expulsión porque es que jugar con uno menos en Champions contra un equipo tan bueno es prácticamente imposible a partir de ahí es que ya se veía venir porque el PSG atacaba todo el rato bueno pues eso lo dicho mucho ánimo lo siento por todos mis compañeros también que son del Barça y es una pena pues que vayan al campo y no puedan disfrutar de la victoria pero sí que hemos disfrutado de una experiencia muy top muchísimas gracias a Justit que es quien ha hecho posible esto así que un abrazo para vosotros espero volver a repetir en otro campo si puede ser me gustaría hacer más campos aunque Monjuk ha sido espectacular con el himno de la Champions brutal espero que todos los que hayáis llegado hasta aquí hayáis dejado vuestro me gusta hemos vuelto a hacer vlogs así que cuando vaya a ver más partidos que de vez en cuando voy a ver pues si veo apoyo seguir haciendo cosas también cuando vaya con la selección de creadores etcétera un abrazo a todos y nos vemos